Amor, te despierto con abrazos que te amarán tan fuerte como rayos del sol Amor, te saludo con dibujo de amanecer es tan brillante como tú Cariño mío, no puedo evitar volando a cada pétalo pa' poner nada más Me siento libre en tu color, no empieces guerra por favor Cariño mío, solo te quiero amar volando a cada pétalo pa' poner nada más Me siento libre en tu color, no empieces guerra por favor Sé mi temporada es finita y eres un mundo de flor En la abejita viva el amor Uh-huh Amor, hinchada de miel, la quinta estación vive en tu piel En tus cielos Amor, yo te amará siempre con cada solopita de mis alitas Cariño mío, no puedo evitar volando a cada pétalo pa' poner nada más Me siento libre en tu color, no empieces guerra por favor Cariño mío, solo te quiero amar volando a cada pétalo pa' poner nada más Me siento libre en tu color, no empieces guerra por favor Sé mi temporada es finita y eres un mundo de flor En la abejita viva el amor Cariño mío, solo te quiero amar volando a cada pétalo pa' poner nada más